Yo creo que ya estoy grabando Voy a comprobarlo Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a las personas que estáis aquí que no sé si vendrá alguien porque ha sido un texto súper improvisado así que bienvenidas también a las personas que estáis viendo este vídeo preferido grabado ¿Veis que tengo una musiquita de fondo? Que la voy a quitar ya, que era para meditar al principio y este vídeo o este directo se está retransmitiendo a su vez por YouTube aquí en otra cámara pero les estoy diciendo a las personas de YouTube que se vengan a Instagram porque aquí voy a compartir un PowerPoint y también unos vídeos que en YouTube no se van a mostrar Entonces, sí Vale, creo que está todo en orden Voy a comprobar un momentito que estoy retransmitiendo bien Esto de las tecnologías Voy a confiar en que sí Porque aquí todo me dice que sí Así que entiendo yo que sí Vale, pues vamos allá Entonces, habéis visto que he titulado este directo con una frase que escucho mucho que es Si la teoría yo ya me la sé Pero, si la teoría yo ya me la sé Y es verdad Porque muchas veces no sabemos la teoría Pero a la hora de la verdad No sabemos aplicarla ¿Por qué? Porque nuestros contextos son muy concretos Y porque la teoría, por mucho que tú te la sepas Sí te puede ayudar un poquito Sabértela Pero si no la tienes integrada Te ayuda poco ¿Vale? Entonces, en este directo lo que vamos a ver Son 10 temas imprescindibles Que sí o sí se presentan en algún momento de la crianza Y que están enfocados a niños A acompañar niños de entre 1 y 7 años Tanto si tienes hijos de esa edad Como si eres acompañante de niños de esa edad Entonces, lo que vamos a hacer es Extraer de cada uno de esos temas La idea clave Como son 10 temas Voy a ser súper breve en cada uno de los temas Para no hacer esto súper, súper largo Pues a lo mejor eso 2-3 minutos de idea clave De cada uno de los temas Que nos va a ser muy útil para centrarnos Sobre todo en entender Que es esto de la crianza respetuosa Y cómo se hace todo eso ¿En qué tengo que poner el foco? Entonces, para yo explicarte Cómo puedes integrar esas claves en tu vida En la relación con tus hijos Voy a hablarte de la segunda edición De mi curso de crianza En el que tratamos estos 10 temas Y gracias a irte hablando del curso Te voy a ir explicando Las claves de cada uno de esos temas Que vemos en cada uno de los bloques del curso Por cierto, a día de hoy 27 de septiembre A las 9 de la noche hora española Quedan 4 plazas disponibles Así que ahí lo dejo Para que quien quiera Al final del vídeo Por cierto Quien quiera al final del vídeo Puede reservar su plaza Y al final de este directo Voy a dar un regalo Que es muy especial Porque normalmente los regalos Son virtuales Pues este regalo Va a ser un regalo físico Palpable Que se puede tocar ¿Vale? Pero como quiero Que te quedes hasta el final Porque creo que las cosas Que voy a compartir hoy Son muy valiosas Y muy útiles Pues voy a dejar esa sorpresa Hasta el final Para que te quedes con la intriga Y te quedes a ver Todo lo que tengo Para compartir contigo hoy ¿Vale? Entonces, como te digo Vamos a ver A través de estos 10 bloques Que forman el curso Vamos a ver Las claves De esos bloques Entonces, ahora voy a compartir Aquí La presentación Hago así Aquí está Vale Entonces, para poderos Explicar el título Que le he puesto A este directo Lo de si yo la teoría Me la sé Pero Pues os quiero explicar Cómo en el curso Se integra Esta teoría Que sí Que yo ya me la sé Pero no la tengo integrada Entonces, la forma Que tenemos de integrarla Es la siguiente Vamos a tener Estos 10 bloques En parte contenido grabado Entonces, cuando empieza el curso Que empieza el día 4 de octubre Se despliega el primer bloque Tenemos un contenido grabado para ver Que es sobre un tema en concreto De los 10 que vamos a ver En el directo de hoy Y tienes 15 días Para ver ese contenido Que tiene parte de teoría Y parte de otras cosas Y tienes esos 15 días Para ver el contenido Y para hacer las reflexiones Y observaciones A través del cuaderno de trabajo ¿Vale? El cuaderno de trabajo Es la herramienta principal Que nos va a ayudar A integrar Toda esta teoría Que decimos Que sí Que nos la sabemos Pero que luego A la hora de la verdad No Bueno, pues el cuaderno de trabajo Va a ser nuestro gran aliado A la hora de integrar Todos estos conceptos Que vamos a ir trabajando Y es importante decir también Que el cuaderno de trabajo No lleva mucho tiempo hacerlo Pero el poquito tiempo que lleva Es muy importante Para fijar E integrar Esa teoría Que vamos aprendiendo Ahí tenemos Una foto de una mamá De la edición pasada Muy contenta Con su cuaderno Cuando le llego a casa Porque os lo envío a casa Esto es otro detalle A tener en cuenta Que os lo envío a casa En papel Y esa es un poco Una página Del interior Sin más Que es donde hay Una propuesta De observación Entonces Como os digo Se abre el primer bloque Tenemos 15 días Para ver el contenido Y para hacer Las observaciones Del cuaderno Y cuando termináis Esos 15 días Hacemos una sesión En directo Donde por un lado Vamos a poner En común Todas esas reflexiones Observaciones Que obviamente Van a surgir Preguntas Dudas O compartires varios Y después La siguiente parte De la sesión En grupal En directo Lo que hago Es presentar El siguiente bloque Y también haremos En estas sesiones En directo También haremos Dinámicas de grupo Que favorezcan La cohesión grupal Para que esto Se convierta En un grupo Donde compartir Y donde Pues un grupo Donde sentirse Seguras Y unidos Y que haya Un poco De vínculo Dura 5 meses Porque si tenemos En cuenta Que son 10 bloques 10 sesiones Y que son Cada 15 días Pues al final Este viaje Va a durar 5 meses Y van a marcar Un antes Y un después Estaremos en un grupo Exclusivo de WhatsApp El grupo de WhatsApp Tiene también Un papel Bastante importante Porque ahí podemos Compartir Dudas que nos surgen O inquietudes O situaciones Concretas Que cada uno Este atravesando Y la puede compartir Con personas afines Que están Atravesando El mismo viaje Que el resto Vale Hay una Una cuestión Que Es como lo que Me suelen decir Que es Y si no tengo tiempo Porque es que yo ahora No me puedo comprometer Mucho Con un curso más Con una cosa más Vale Lo primero es Que como vamos a Enfocarnos Cada 15 días En un tema Que ahora vamos a Explicar en este directo En qué consisten Esos temas De qué van Cuáles son las claves Que este directo No va a ser solo Para hablarte de este curso En este directo Vamos a ver Realmente contenido De valor Del curso Entonces lo que quiero decir Es que Si por ejemplo Estos 15 días Toca observar Los límites Vamos a poner por ejemplo Tú no tienes que hacer Nada extra De tiempo Es decir Tú vas a seguir Haciendo tu vida Vas a seguir relacionándote Con tu hijo Con los niños que acompañas Pero Voy a pedirte Que pongas La atención En Cómo pones los límites Cómo se toma tu hijo O el niño que acompañas Los límites Y cómo te sientes tú Con cómo él O ella se los toma Vamos a ver Qué relación tengo yo Con los límites en general Con otras personas O cómo me han puesto límites A mí de pequeña Entonces Esto no requiere Un tiempo extra Requiere observar Poniendo el foco Que esta es la clave Vamos a poner El foco En una cosa No en 10 A la vez No voy a hacer Crianza respetuosa A la vez Todo el rato No Voy a observar Solo una única cosa Durante 15 días Esto es Lo que convierte El proceso En algo transformador Porque Poquito a poco Como piedrita A piedrita Vamos Haciendo La pared No sé Qué metáfora Quería decir aquí Bueno Entonces Lo primero es Esa parte No requiere tiempo Que es la parte Más importante La de observar Luego El contenido Que va a haber grabado Cada 15 días Son unas 2 horas Aproximadamente Habrá Algunas veces Que un poquito más Otras veces Que un poquito menos Pero en torno a 2 horas 2 horas A lo largo de 15 días Es bastante asequible Sé que puede haber personas Que incluso 2 horas Les cueste sacarlas Pero Se pueden Es asequible Sacar esas 2 horas ¿No? Después Escribir Esas reflexiones Y observaciones Que hemos hecho Nos puede llevar 15 o 20 minutos Que como os decía Al principio Puede que sea poco tiempo Pero es muy valioso Y es muy importante Y siempre recomiendo No dejarlo aquí No dejar las observaciones aquí Sino llevarlas Al papel escrito Porque está demostrado Que cuando escribimos Realmente integramos Mucho más Porque no sé Si os ha pasado Pero a veces tenéis muy clara Una idea maravillosa En la cabeza La vamos a escribir Y nos faltan palabras Y en cambio O sea Y cuando la escribimos Es cuando realmente Tiene una forma Y la podemos observar Y eso es mucho más fácil De integrar Para nuestro cerebro Y para crear Un nuevo hábito Vale Entonces Aquí vamos a ver ya Vamos a entrar ya De lleno En los 10 temas Y las claves De cada uno Como os digo Voy a ser muy breve Con cada uno De los temas Para que esto no sea eterno Porque son 10 10 temas Nada que me esté 5 minutos Con cada tema Pueden ser 50 minutos Así que como no quiero Robaros tanto tiempo Y quiero ir muy al grano Y que os llevéis La esencia La clave de cada uno Vamos allá Lo primero es El primer bloque O sea Estos son los bloques Que va a haber Luego en el curso Y los voy a aprovechar Para hablar De las diferentes claves Entonces lo primero Es preguntarnos ¿Qué es eso De la crianza respetuosa? Porque ya está tan manida Esta palabra O la educación libre O la educación no dirigida Que a lo mejor Este es un concepto Que habéis escuchado menos Pero las 3 cosas Para mí Son lo mismo Entonces La clave Para mí Lo importante Es que yo no puedo Respetar Aquello que no conozco Solo puedo Respetar O amar Lo que conozco ¿Qué es conocer? Conocer al niño Quiere decir Conocer en qué etapa Del desarrollo Se encuentra Porque los niños Y los adultos No estamos en la misma etapa Del desarrollo Estamos en etapas Completamente diferentes Y nuestras necesidades Son diferentes Entonces Las necesidades Del niño Se podrían dividir En necesidades De supervivencia Y necesidades De desarrollo Y es muy importante Diferenciar Cuál es cuál Cuando estamos Ante una situación ¿Por qué? Porque mi rol Como adulto Cambia Es decir Cuando Por ejemplo Os voy a decir Por qué cambia En qué En qué cambia Cambia En que las necesidades De supervivencia Yo como adulto Tomo decisiones Y me encargo De ellas Sin ninguna duda En las necesidades De desarrollo El adulto No toma Ninguna decisión La toman Los niños Esto Puede sonar Como Ya está otra Diciendo que los niños Tienen que decidirlo todo No Porque si supiéramos Bien Identificar Cuáles son las necesidades De desarrollo Y cuáles son las de supervivencia El niño tomaría Únicamente las decisiones Que le corresponden Y es verdad Que estamos en un momento En que ha habido Un cambio de paradigma Y que hemos pasado De un autoritarismo Donde los niños No podían decidir Prácticamente nada A un En la actualidad Quizás Los niños Están tomando Demasiadas decisiones Que no les corresponden Para su momento vital Y aquí Este primer bloque En lo que nos vamos a centrar Es en entender Cuál es mi rol Como adulto Ante las diferentes necesidades Y no Darle al niño Responsabilidades Que no le pertenecen En este momento Vale Esta sería Os voy a hablar Ya os digo Dos minutos de cada clave Entonces voy a ir Sacando simplemente Como el granito Que a mí me parece El más importante De todos El segundo bloque Sería Acompañar las emociones Aquí Vamos a trabajar Claramente Una cosa Que es El canal de comunicación Que queremos Que esté disponible Para el futuro Es decir Cuando yo cuido Como acompaño La emoción De un niño Que se está desbordando Que está sintiendo Una emoción La manera En que yo Respondo A ese desborde emocional Puede provocar Dos cosas O bien Un corte En la comunicación Es decir Cada vez Confío menos Cada vez Quiero contarte menos cosas No eres una persona confiable Entonces Pum, 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 pum Llego un día A la adolescencia Y no hay Canal de comunicación O Puede pasar otra cosa Que Cuando el niño Se desborda Y tiene una emoción Yo la acompaño La valido Y la recojo De la manera Que explicaremos En el curso Y cuando va avanzando El tiempo Cada vez Eres un canal Más confiable Cada vez Eres una persona A la que le puedo contar Las cosas Que sé que me puedo vaciar En esa persona Que no se va detrás De mi dolor Por ejemplo Y el día de mañana Pum, 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 pum Tengo 14 años Y es muy probable Que confíe en ti Para contarte cosas Que ya tengan Otro nivel de dificultad Digamos Entonces Este bloque Lo que nos permite Es Pues eso ¿No? Como cuidar Que ese canal de comunicación Este disponible Para el futuro Que es cuando más Lo vamos a necesitar El bloque 3 Los límites Para mí Esta es como Si esto fuera La universidad Esta sería Una asignatura Troncal obligatoria O sea El tema de los límites Además está Muy mal entendido A día de hoy Y lo digo Porque este es un tema Que es el que más Ha sorprendido A las mamás Bueno Sobre todo A las mamás Algunas mamás De la primera edición Porque les ha roto Completamente Los esquemas Tenemos los límites O teníamos Los límites Asociados Al castigo Al autoritarismo Y han pasado De eso A quizás Ser algo más Como para instruir Para educar Para que el niño Aprenda Para Y no Ninguna de esas cosas Los límites Son para cuidar Esto Como esto Quiero decirlo En dos minutos No puedo Desarrollarlo Mucho más ahora Pero esto Cambia completamente La forma En que nos relacionamos Tanto con los límites Que ponemos al niño Como con los límites Que ponemos A nuestro entorno Como con los límites Que nos ponen A nosotros Es un cambio Totalmente De la visión Que tenemos Acerca de los límites Y que Es muy Inspirador Es muy necesario Cambiar Esta visión De los límites Y entender Que los límites Son un regalo Son amor Son para cuidar Hay mucha gente Que puede pensar ¿Cómo puede ser Un límite Un regalo? ¿Cómo puede ser Un límite Amor? Si es ¿No? Algo negativo Cuando entendemos esto Vivimos los límites De otra manera Completamente diferente Y sana para el niño El refuerzo positivo También es Otro de mis temas Favoritos Bueno La mayoría Son mis temas Favoritos De todos Me encanta hablar Pero este También es otro De esos Que sorprende Mucho Porque ya no es Tanto Si quiero decir Muy bien O no Y centrarnos Solamente en eso Que también Vamos a hablar De qué efectos Tiene el muy bien Sino es el entender Qué pasa Cuando siempre Nos adelantamos A robarle Ese momento De protagonismo Al niño Que ha conseguido Un logro Por sí mismo Y que está Está experimentando Un placer Que a lo mejor No es tan No es tan Explosivo O tan llamativo Como el ruido Que hacemos los adultos ¿No? De ¡Ay! Muy bien A lo mejor El niño lo vive De una manera Un poquito más tranquila Con un gesto Con una sensación interna Entonces Sobre todo aquí En lo que ponemos El foco ¿No? Es En esperar un poco ¿No? En observar Para y observa Que es una de mis frases Favoritas A la hora De acompañar A los peques ¿No? Para y observa A ver A ver si te busca A ver si busca Esa mirada A ver si quiere Compartirlo contigo O a lo mejor Está experimentándolo Él solo Y no quiere Que nadie le saque De ese momento De haber conseguido Hacer algo Por eso aquí También Hablo de Motivación intrínseca Versus extrínseca ¿No? Cuando alguien Está haciendo algo Porque le apetece Porque se lo pide Su cuerpo Porque está conectado Con el placer Que la vida Nos ha colocado En diferentes lugares Para que tengamos Motivación Para hacer ciertas cosas Estamos Estamos haciéndolo A través de una motivación Intrínseca En cambio Cuando alguien Nos felicita Continuamente O cuando Cobramos ¿No? Un dinero Una nómina O cuando nos premian Por hacer algo Es fácil Es fácil Que esa motivación Intrínseca Se pierda Y que solo Lo hagamos Por conseguir Eso otro ¿No? Y eso en la infancia Es algo muy A tener en cuenta Para que Para fomentar Lo más posible Esa motivación Intrínseca Obviamente Siempre vamos A caer En hacer refuerzos Positivos En algún momento Y no pasa nada Pero simplemente Vamos a poner conciencia En darle Esos momentos Y no Arrebatárselos Rápidamente El siguiente bloque Es el del llanto Y las rabietas Otro Súper Temazo Troncal Y Aquí quiero Resaltar Que he puesto La figura De un padre Acompañando Una niña Que llora Porque Especialmente Bueno Todos Todas En la sociedad Digamos que hemos crecido Reprimiendo Nuestras emociones ¿No? Normalmente Se nos ha Intentado Distraer del llanto Para que no Estemos mal Enseguida Se nos ha dicho Que venga Que hay que estar bien Pero Creo que aquí Especialmente Los hombres Han recibido Esa educación De reprimir Sus emociones Lo típico ¿No? Llorar Llorar Es de niñas Tú eres Un machote Tú no Puedes Llorar Hay muchos Hombres Que han Vivido Eso De pequeños Y que ahora Son padres Y yo me he Encontrado Muchos padres En las sesiones Individuales Que Tienen Verdadero Pavor Al llanto De sus hijos No pueden Sostenerlo No digo Que todos Pero sí que veo Que es un problema Mayoritariamente De hombres A las mujeres También les cuesta Mucho sostener El llanto De sus hijos Porque se mueven Cosas muy profundas Dentro Pero bueno Quería resaltar Que ahí hay un trabajo Especial Que hacer Para los hombres Y que hay que decirles Que ellos también Pueden llorar Y que se lo permitan Como Con un doble objetivo ¿No? Como una sanación Propia Y otro ejemplo Y otra como ejemplo Para sus hijos E hijas O niños Que acompañen Entonces esto Lo que vamos a hacer Es reinterpretar El llanto Porque tenemos Una idea Del llanto Que es la que hemos aprendido ¿No? Que es algo que hay que Quitarse del medio rápido Y vamos a reinterpretarlo De una forma Que lo vamos a permitir Porque como vamos a Interpretar Una cosa tan maravillosa De lo que el llanto Está haciendo Por ese organismo En ese momento Lo que vas a acabar Diciendo es Pero ¿Cómo voy a interrumpir esto? Si el organismo Está haciendo un trabajo De limpieza De vaciar De malestar De todo Que ¿Quién querría Interrumpir Este momento? Entonces al reinterpretar Este llanto Vamos a poder Acompañarlo En calma Conectados Con el cuidar Y con el permitir Esta emoción Que no es más que Una emoción Que necesita ser expresada El siguiente bloque El camino hacia la autonomía También tiene Su intríngulis Además Esta es una De las consultas Más habituales ¿No? El Jolín Es que Mi hijo ya sabe Pones el pijama Pero es que No hay manera Voy Se lo repito Y nada No me hace caso Pero él ya sabe O es que ya come solo Pero nos pide Que le demos de comer Este es un tema Muy habitual ¿No? De la autonomía Y de la autonomía Si tuviera que decir Tres cosas Fundamentales Diría Que no es lineal ¿Vale? Por eso he dibujado Alguien espiral El camino hacia la autonomía Tiene retrocesos Continuamente En diferentes circunstancias Y por diferentes motivos Que ahora no voy a entrar en ellos Pero No es lineal Y es muy importante Acoger esos retrocesos Y permitirlos De eso hablamos En este bloque En el curso Otra cosa que diría Es que no se exige La autonomía No se puede exigir Porque se va a interpretar Y voy con el siguiente Con una falta de amor O sea El niño A través de la autonomía A través de que le cubrimos Sobre todo Sus necesidades de supervivencia De las que os hablaba En el primer tema El hecho de que no se cubran Sus necesidades Sus necesidades de supervivencia Aunque él ya sepa Hacerlas Como es comer O ponerse los zapatos O el pijama El hecho de que él necesite Volver a experimentar Que están cubiertas Y que no se cubran Está muy relacionado Con su vivencia Del sentirse amado Por eso De aquí Surgen muchos malestares De padres Que dicen Es que yo no sé Qué le pasa a mi hijo Es que está Está mal Está enfadado Está irritable A ver Hay muchísimos motivos Por los que un niño Puede estar así Pero este Es uno de ellos El que hay algo Que pertenece A una necesidad De supervivencia Que se le está diciendo Que ya tiene que hacerla él Se está exigiendo Entonces Como es una necesidad De supervivencia El niño se pone en modo alerta Porque todavía es dependiente Pero él ve que no Que no puede contar Con que eso sea cubierto Bueno De esto hablamos en profundidad En el bloque 6 Ahora no me Ya he dicho que dos o tres minutos Por punto Por eso no quiero alargarme mucho más Porque es que yo me pondría A hablar pues una hora De cada uno Vale El 7 es acompañar La agresividad Súper Mega Temazo Por excelencia Porque ahora mismo Vivimos en la sociedad De Que la agresividad Es un tabú Como dice El libro De Jesper Jules Que se titula exactamente así ¿No? La agresividad Un nuevo Y peligroso Tabú Y dice peligroso Porque Condenar a la agresividad Es muy peligroso Y Estamos ahora mismo Viviendo en un mundo Donde no sabemos gestionar Ni acompañar Ni permitir la agresividad ¿Pero sabéis por qué? ¿Por qué? Porque la confundimos Con violencia Pensamos Que agresividad Es lo mismo que violencia Y agresividad No es violencia En absoluto La agresividad Es una fuerza interna Que tenemos Todos los seres humanos Y que nos permite Ir hacia adelante Avanzar Superar etapas O sea Abre caminos En la vida Es una energía Imprescindible Para la vida Imprescindible Si no tuviéramos agresividad Estaríamos Tumbados en una cama Eternamente O sea No nos moveríamos La agresividad Es el impulso Que tiene la vida Para moverse Agresividad Significa Movimiento Movimiento Entonces Esto también lo veremos En profundidad En este bloque Iniciación A la lectoescritura Y Atención Porque de esto va El regalito Que no se os olvide Que al final De este directo Os voy a dar Un regalo Bueno Va a haber No os voy a dar a todos Va a haber un regalo Que es físico Y que es palpable Y que tiene que ver Con esto De la lectoescritura Si tuviera que decir Una sola cosa Sobre el tema De la lectoescritura Es Que si un niño No ha empezado a leer Y tiene seis años No pasa nada De primeras Luego habrá que ver Pero un niño Que tiene un desarrollo normal Que Lo que diría un psicólogo El desarrollo normal Que es un niño normal Que va haciendo sus avances Que Que es un niño Como todos los demás Y que no lee Y tiene seis años No es un motivo De preocupación Está demostradísimo ya Por la neurociencia Que un niño Cuando su cerebro Está preparado Tarda en aprender a leer ¿Cuánto creéis? Tres meses Tres meses Se tarda en aprender a leer Y ya no es que lo diga La neurociencia Es que yo lo he vivido En mis propias carnes Con todos los niños Que han pasado por mi escuelita Que efectivamente Llegaban a los cinco Cinco y medio Seis Hay madre Que el niño No quiere aprender a leer Que no tiene interés Que no muestra ningún interés Bueno, algo interés Si muestra ¿Qué pone aquí? Ese es el interés Que muestra ¿Qué pone aquí? ¿Qué letra es esta? Ya está Es todo el interés Que mostraban Pero un día De pronto Mágicamente Su cerebro Su cerebro está preparado Lo que te dice un día Que es muy difícil A los quince días Te dice Por favor Ponme otra cosa Que esto está chupado O sea La rapidez a la que avanza El aprendizaje De la lectoescritura Cuando el cerebro está preparado Cuando el cerebro está preparado Es increíble Y si lo supiéramos Si tuviéramos eso clarísimo Nadie obligaría a niños de tres y cuatro años A hacer fichas Nadie Porque lo único que vas a conseguir Es torturarles Y que tengan manía A lo que es la lectoescritura Y que no tengan una buena relación Con la lectoescritura Entonces El regalo Que os voy a hacer Bueno Repito Que va a haber Al final De este directo Tiene que ver con esto Con la lectoescritura Vale El bloque número nueve Se llama Ambientes preparados Y esto quiere decir Que En el tipo de educación Respetuosa O educación libre O no dirigida Lo que se plantea Es que No sea El maestro El que enseña A los niños directamente O sea Que el protagonista Normalmente es el maestro Es el que dirige Es el que dice Lo que vamos a aprender No El cambio Que se hace Es Yo como adulto Preparo Un ambiente Que esté Diseñado Y adaptado Para la etapa De desarrollo Del niño Y El niño Interactúa Con ese ambiente Y Se desarrolla Y yo como adulta Lo acompaño En sus procesos De desarrollo Que es muy diferente Porque ahora el protagonista Es él O ella Y yo soy solo El acompañante Solo Entre muchas comillas Porque el acompañante Tiene un rol Imprescindible Obviamente Pero es muy importante Que el ambiente Sea también Un agente Educador No solo El maestro O no el maestro Por encima Del niño Y del ambiente Bueno Aquí ponía En lugar De dirigir Acompañamos Y por último Y este tema Fue solicitado Por las Mamás y papás Porque yo les propuse Que el tema 10 Fuera libre Es decir Que propusieran ellos Y pidieron Que se hiciera Sobre educación sexual En la infancia Para lo cual Yo conté Con Clara Font Que es una Experta en sexología Infantil Y Ella nos dio Las claves Para Para este tema Pero Si que te puedo decir Que Una de las cosas Por las que se puede Empezar a educar En sexualidad No tiene por qué ver Con la sexualidad Por ejemplo Enseñar a poner límites Perdón Que se me ha abierto aquí algo Enseñar a poner límites Y Enseñar a respetar Los límites De los demás Ya Es en sí Una Educación Sexual Porque Bueno Creo que no hace falta Que explique El motivo Por ejemplo En la escuelita Cuando tenían juegos Un poco bruscos Teníamos una palabra clave Que es Para Entonces Si había un juego Y alguien se estaba sintiendo Violentado De algún modo Si decía Para O sea Como si fuera un resorte Todos los demás Tenían que parar Automáticamente O sea Esa era una norma Que estaba súper integrada En los niños Y que Y que hacía eso Te daba Es una herramienta Que el niño le está enseñando Yo tengo este poder De decir Para El otro Tiene la obligación Y el deber De parar Y el adulto Está aquí Para garantizar Que esa palabra Va a tener ese efecto Siempre De forma que el niño Va integrando Que obviamente Cuando alguien te dice Para Tienes que parar O sea No hay discusión Alguna Después Discutimos Pero una vez Que hemos parado Entonces Esto ya es en sí Una forma De enseñar De hablar De educación sexual Vale Bueno pues hemos visto Los diez temas Que van a Que va a haber En el curso Y ahora me gustaría Ponerte un vídeo De dos minutos De duración Donde Las familias De la primera edición Te cuentan Cómo ha sido La experiencia Para ellas Dura dos minutitos Así que no te vayas Que enseguida vuelvo Para mí el curso Ha sido Más que un curso Como una evolución Personal Me llevo Un vínculo Con mi hijo Que no Que no tenía antes Una visión De él Totalmente distinta De él Y de mí Una descarga De mochila De culpa También Ha sido un camino Precioso A mí me ha encantado Ir descubriendo Poco a poco Piedritas en mi camino E intentar Poderlas despejar Para Para que de alguna manera Se lo allane a él Ha sido Absolutamente revelador Este curso Me da pena que se acabe Porque siempre Después de cada sesión Como que me cargo De una No sé De un buen rollo De una paciencia De repente Todo me cuesta menos He notado Como mucha evolución En mí Es que hemos aprendido Muchas cosas Y ha sido muy bonito La verdad Yo ahora por ejemplo Estoy en terapia Pero que ha salido de aquí O sea No te quepa ninguna duda Eres una súper profesional Porque Es muy difícil El trabajo que tienes Transmitir eso A los papás Que quieran ser mejor Para sus hijos Y conocerse Tanto las cosas buenas Como las malas Y que ha sido revelador Es una pasada Creo que me da mucha pena Que se acabe Me da mucha pena Una cosa que me ha aportado También y no me la esperaba Y ha sido muy guay Es que a nivel de pareja También me ha aportado mucho Aunque él no ha participado En los cursos El tener la oportunidad De ver los vídeos Y nos ha acercado Como mucho en pareja A las visiones Y esto está muy guay Quería dar las gracias A todos A ti Vanessa Es especial Porque creo que Tu objetivo Se ha cumplido Es algo que no solo Es para la educación De los niños Hago esto Para educar a mi hijo Sino que nos ha llegado De una manera muy profunda Personal Que a mí personalmente Me ha ayudado Para muchas cosas Es que mi vida personal Laboral A veces me doy cuenta Que cuando digo Alguna pauta O algo en consulta Pero es que esto Lo he sacado De Vanessa Del curso Me llevo todo Muchas gracias Vanessa Siento que he mejorado Mucho como mamá Como persona Al conocer las necesidades De mi hija Y cómo abordarlas La paciencia Y el tratar de acompañarla De la mejor manera posible Guardando más la calma Y pensando mejor las cosas Carga las pilas ¿Sabes? Cada sesión Tengo más paciencia Más amor Más amor Sí, estoy más Más centraditos Sí Luego se va pasando un poco Y cuando ya parece Que se te está pasando Vuelve a haber otra sesión Entonces Eso A mí por lo menos Me ha venido muy bien Ha sido La leche Muchas gracias Vanessa Bueno pues ya habéis visto Los testimonios Los que están en YouTube No lo habéis visto Lo siento Veniros a Instagram A verlo Vale Pues ya habéis visto Los testimonios De las familias Que han pasado por aquí Que como ellas dicen No va solo de como De herramientas Para educar a los niños Que también Pero también va De una misma Y esto es Lo realmente transformador Entonces ahora Lo que Recordad que Dentro de un momentito Ya os voy a dar Os voy a decir Cuál es el regalo Para las personas Que decidan apuntarse Os voy a decir ya El precio Y la duración De este curso El precio Desde 48 euros al mes Durante 5 meses Como os he dicho Y tiene una cuota De inscripción De 15 euros Esto nos va a dar Acceso A estas 10 sesiones En directo A más de 20 horas De contenido grabado Que como os he dicho Más o menos Serán 2 horas Cada 15 días El envío A domicilio Del cuaderno De trabajo Seguimiento Por whatsapp Donde además De estar conmigo Estaréis con el resto De las familias Acceso A todo el contenido Durante un año No solo durante Los 5 meses Que dura El curso Y también El hecho De pertenecer A un grupo Reducido De personas Ah Y sin compromiso De permanencia Es decir Si lo que estás Viendo en el curso No te convence No está siendo útil Para ti Puedes darte de baja En cualquier momento Y aquí viene el regalo Porque Además Solo si te apuntas Hoy Hoy Bueno Voy a dar de margen Porque la gente Que lo había grabado Entonces voy a dar de margen Hasta el domingo O sea De aquí A el domingo Si te apuntas En este margen Vas a recibir Este cuaderno De actividades Con enfoque respetuoso Para hacer Con tu hijo O con tu hija O con los peques Que acompañas Pero no te lo voy a mandar En pdf No Te lo voy a mandar Impreso Encuadernado Al buzón De tu casa Tiene 44 páginas Y importante Tiene instrucciones Para el adulto Porque el enfoque Respetuoso Lo pone el adulto Además de cómo Está diseñado el cuaderno Eso De tu casa Allá donde estéis En cualquier parte Del mundo ¿Vale? Bien Pues por último Quiero A ver Sí Por último Quiero explicarte Cómo te puedes apuntar Porque es muy fácil Y fíjate que te lo puedo explicar En un minuto Así que Permíteme Un minuto Y te explico Cómo puedes apuntarte Y reservar tu plaza Ahora mismo Es muy fácil Inscribirte en el curso Entramos en Vanesagalindo.es Vamos a estas tres rayitas De aquí Ahora vamos a Grupo de crianza Respetuosa Bajamos Si tengo todavía Alguna duda Le puedo dar aquí Tengo dudas Que me lleva A un Calendly Donde puedo seleccionar Una llamada gratuita Y sin compromiso Pincho en el día Y la hora Que me venga bien Y si ya lo tengo claro Quiero inscribirme Bajamos Y le damos a Regístrate ahora Esto nos lleva A esta pantalla Donde le damos a Ver carrito Y ya lo tenemos En el carrito Bajamos Bajamos Y le damos a Finalizar compra Aquí vamos a tener Que rellenar Nuestros datos Como siempre Revisamos que esté Todo bien Introducimos En la tarjeta Esto no hace falta Marcarlo Y ya le vamos a dar A regístrate ahora Ya tiene reservada Tu plaza Y me pondré En contacto contigo Para hacerte llegar Por correo postal Tanto tu cuaderno De trabajo Como el cuaderno De actividades De regalo Fenomenal Espero que os haya Quedado claro Si no como va a quedar Grabado aquí Lo vais a tener Y de cualquier forma Me podéis contactar A través de mi página web Con cualquier duda Entonces Voy a quitar Este para que me veáis A pantalla completa Y además Me voy a poner así Y nada Pues gracias a todos Los que hayáis visto Esto tanto en directo Como en diferido No sé si tenéis Alguna duda Alguna pregunta A ver Que hay alguien Por aquí Veo que hay conectadas Algunas personas Así que Si alguien tiene Alguna pregunta En lo que me despido Puede dejarla Por el chat Y si no Solo deciros Que esto es como Este curso Es como si fuera Un viaje organizado ¿Vale? Donde tú vas Y te montas Y te llevan Entonces esto es como Monta a bordo Sube a bordo Disfruta del viaje Yo te voy a guiar Con mucho cariño Con mucho amor Vas a compartir Barco Con otras personas Afines a ti Y va a ser una experiencia Realmente bonita Transformadora Como lo ha sido Para estas familias De la edición anterior De verdad que Pongo todo mi ser En este servicio Que ofrezco En este grupo de crianza Para mí es muy muy bonito El ver como las familias Realmente transforman La relación Con sus hijos e hijas Y también Con los niños que acompañan Porque también Este es un grupo Para acompañantes En la pasada edición Tuvimos de hecho Una acompañante De escuelita Así que Bienvenidas todas las personas Que quieran Aprender Tanto Cómo relacionarse mejor Con los niños Como aprender De una misma Y de uno mismo A través De la oportunidad Que los niños nos dan De conocernos A nosotras mismas Porque para mí Eso Es el gran potencial De la infancia Los niños nos permiten O sea Son el espejo El mejor espejo Donde poder Donde poder vernos Donde poder crecer Y es el mejor Máster de crecimiento Personal que existe ¿No? El acompañar A la infancia Así que Como veo Que no hay Ninguna pregunta Voy a terminar aquí Os mando un abrazo Muy grande Y cualquier cosa Podéis contactarme A través de la web Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo